¡Vamos! ¡La violencia está de nuestro lado! ¡Son violentos! ¡Porque no llevan la razón! ¡Por eso son violentos! ¡Porque Neubi los está comprando! ¡Y no los quieren admitir! Son violentos porque nos banca la yunta. ¡Por eso son violentos! ¡Porque nos banca la yunta! ¡Por eso son violentos! ¡Porque están todos atrás de la yunta, manga de gato! ¡Mano a mano no bancan ninguno, manga de gato! ¡No bancan ninguno! ¡No va a ninguna parte! ¡No va a ninguna parte! ¡No, no, no! ¡Che, decir a los cumpas que vengan todos de acá, tranquila! No, pero que vengan acá. No, pero que vengan acá. ¡Ábran el camino... ¡Ábran el camino, abran el camino! ¡Ábran el camino! ¡Ábran el camino! ¡Violento! ¡Violento! ¡Que venga nacional! ¡Hay una ley que los protege! ¡Los toca a usted, venezana! Ya transpusieron la tranquera y fueron recibidos por piedrazos, palazos y los caballos que arremetían. Bueno, realmente la situación es muy, muy violenta. Ya hay cerca de 50, 60 asqueristas que están del otro lado de la tranquera están contenidos por... ¡Nos vamos a mover! ¡Vamos a avanzar! ¡A paso a paso! Por momentos hay un sector de los 6, 7 metros de los vecinos que piden ingresar como luego de una lluvia de piedra que estropearon un par de vehículos que estaban estacionados aquí que ahora lo están retirando y que bueno fueron varias las personas golpeadas se levantó el alambre para que puedan ingresar los manifestantes de los vecinos y de los vecinos que han sido realizados y de los vecinos y de los vecinos y de los vecinos Todo lo que está sucediendo, hay algunos manifestantes que ingresaron por el costado, otros directamente por el frente, y bueno, sí se armó esta batalla acampal con piedras de ambos lados. Hasta aquí, la única persona lesionada, vivo, si podemos afirmar, es el propio comisario Sergio Blasque, con una herida cortante en su cabeza, sigue al frente del operativo junto al director de seguridad de la provincia. ¡El pueblo avanza! ¡Corre! ¡Retrocede! Bueno, están dialogando en este momento.